Señora a la que vimos con las manos atadas, precintadas, ahí le sacaron el precinto ya. Hay gente del SAME que se ha acercado. Lidia es, me decían, cocinera de un comedor de La Matanza. Evidentemente ella estaba allí, se había quedado como a la custodia de toda esa cantidad de bolsos que hay acá. Yo conté por lo menos 50, 60 bolsos. Claro, que tenían que ver con el acampe, ¿no? Los bolsos de las carpas, ¿no? Claro, ahí están. Exactamente. Y esta señora, evidentemente, bueno, la ha llevado a la peor parte porque es la mujer que, evidentemente, se negó a algo y la policía actuó de esta manera. ¿Cómo fue esa situación? No, ahora me soltaron, pero con una... Contanos otra vez, por favor, contanos, Lidia. No sé qué más decir. Se van a quedar, se van a quedar toda la noche, Lidia. Nosotros vamos a ver. No sé qué más resistencia de la autoridad. Usted lo que quiso es que no se llevaran los bolsos, digamos. No, claro que no. Ellos querían llevar celosos, revisar las cosas que había de ellos. Llevarlos, llevarlos, porque yo hasta lo último le dije. Y los bolsos no dicen. Ahora dijeron que iban a estar, según cada compañía, de cada organización, para que revisen. Dicen, no los vamos a robar, pero... Que alguien explique la situación legal de Lidia, por favor. ¿Quién lo puede explicar? Hasta ahora está interviniendo la Fiscalía Contravencional número 12, atentado y resistencia a la autoridad. Sí, seguramente, obviamente, como todos sabemos, en algún momento la van a citar y ella se tendrá que presentar a la Fiscalía. Hasta ahora ella queda, obviamente, en libertad. Estuvo aprendida, no detenida, así que ahora vamos a ver qué pasa. Sí, sí, atentado y resistencia a la autoridad. Así que seguramente la Fiscalía 12, que es la que interviene en la causa, que está en Beruti, la va a tener que notificar y ella presentarse con el colega. ¿Y qué atentó contra la autoridad, Lidia? Ninguna, pero así como es lo que pasa en este país, ellos arman las causas, ellos son los que deciden. Y ellos son los que deciden que todas las cosas que están ahí se las queden ellos y no se las devuelvan a los compañeros que están acá. Hay diferentes cuestiones, hay carpas, hay ropa de bebé, hay mucha ropa de nenes chiquitos, ¿sí? Porque los compañeros vienen acá a pelear, por lo tanto, esa ropa de los nenes se la tienen que dar a los compañeros. Y en especial, ¿usted quiere seguir quedándose acá? Claro que sí, ¿por qué no? Es mi derecho. Es tu derecho, tal cual. Es mi derecho. ¿No tuvieron alguna respuesta del ministerio hasta ahora? Hasta ahora, nada. Los que están pagando esta situación son los trabajadores que han salido de sus empleos y que esperan pacientemente en los lugares de las paradas del metrobús que aparezcan los colectivos y que se acercan a preguntar por dónde pasa la línea que debo tomar. Imagínate a esta hora, cuando hay mucha gente que está saliendo de sus respectivos empleos, se encuentra con que los carriles de la 9 de julio y del metrobús entre Belgrano y Avenida de Mayo están completamente vacíos. Y allí la sorpresa, el misterio y la incertidumbre acerca de a dónde van a buscar los colectivos con los cuales habitualmente vuelven a sus casas.